Bueno, acomódense, carguen el mate, calienten la pava, háganse el café con leche, pero ahora, ahora, tomen posición, porque lo que les vamos a mostrar no solo es para mostrar, sino es para escuchar. Este es el momento del disfrute, el espacio que encontramos en común todos. Miren y escuchen. ¿De qué se trata esto, no? El dato que tenemos es que es el DJ de la milonga. Nacho, ¿y quién das? ¿Qué nos vas a presentar? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, la realidad es que yo traté muy poquito, me dieron el sombrero tanguero, me dijeron que está un poquito mal puesto, pero acá lo importante es disfrutar del momento, porque estoy en un lugar que estoy respirando tango, ¿sí? 86 años tiene Toto, de los 86 te diría 87 viviendo del tango, claro, nació con el tango, nació en barracas. Acá arriba de esta mesa tenemos algunos de los discos, ¿qué pasa? Cada vez que hace la milonga, claro, es el musicalizador, le dice él, no le dice DJ, es una palabra más moderno, no, Toto, buen día, muchas gracias por recibirnos en su casa. Miren, miren cómo nos recibió, ¿no? Están los dos huincofón acá ya predispuestos, en la consola también, ya hay un disco girando. Toto, ¿cómo es la vida destinada al tango, bailándolo, pasando música, y ahora también pasando las milongas? Y bueno, esto es una cosa que uno lo lleva en el corazón, ya de muy joven, 17, 18 años que empecé a bailar, y seguí siempre toda mi vida, conocí a mi querida esposa, que era muy buena bailarina, lo digo siempre y lo cuento. Bueno, entonces, bueno, íbamos una vez por mes, después de casados ya, el último sábado de cada mes íbamos a bailar, no podíamos dejar de ir. Y bueno, y seguí, ahora vino la pandemia, que ahí ya pasando los años, tuvimos la mala suerte de tener la pandemia, y yo formaba un grupo que se llamaba Caminito, y éramos un grupo bastante grande, que estábamos en un restaurante en La Boca, que se llama Boca a Boca, y empecé a mandarle un día, estábamos todos encerrados, y se me dio por mandar un tango al grupo, para que lo oíse, porque al otro día ya... Te querían más, te querían pedir más, querían escuchar más música. Efectivamente. Además yo me imagino que el grupo, vení, vení, Toto, así me mostrás acá, porque miren esto, miren esto, porque esto es increíble, este cuadernito, ¿no? Este cuadernito que ustedes dirán... Es un borrador. Bueno, pero mirá, porque quiero mostrarlo, mirá si vas a pasar vergüenza, por favor, miren esto, porque no dice nada por afuera, pero miren adentro lo que tiene, todas estas son canciones que tiene preparada Toto, y que va pasando todas las noches, vos me decís, cada hoja, ¿cuántas horas de música son? Una hora, justo. Una hora, y tenemos tema por tema, uno por uno. Sí, sí, no, lo tengo numerado, porque si no, no los encuentro. Es el antecedente de la playlist. Entonces, ahí sigo, sigo. Es como una playlist de antes. Sí, sigue pasando. Mirá lo que es. Claro, es la playlist, pero la tiene todo anotadito. Pero mirá, eh. Pero tú me estás mostrando un borrador. Pero esto habla, porque es de puño y letra, Toto. Esto es tu trabajo, claro. Miren, tiene 300 canciones, mirá, pero podés meter muchas más que 300. Lo que quieras, lo que quieras, porque acá tengo 10 horas de grabación. Acá, tengo 10 horas de grabación. O sea, en este cuaderno hay 10 horas de música. Sí, sin parar. Si quisiera pasarlo, lo paso en un pendrive solo, ¿no? Claro. Porque primero pasa así. Mirá, yo te explico vos. La primera hora de baile lo hago con los LP. Ah, muy bien, sí. Porque son 5 horas de baile que hacemos en la milonga, ¿no? Lo paso con el LP. Después tenemos que pasar 15 minutos de folclore, porque a la gente también le gusta bailar a los tangueros un poco de folclore. Y después por ahí vienen las cumbias, ya lo último, o música. Ahora voy a datar 15 minutos de jazz americano, porque vi en otros bailes que voy, que cuando tocan algún tema americano, llega un fostro, por ejemplo, que era la época que bailábamos de vera, ¿eh? Sí. Se bailaba fostro. Y bueno, he visto mucha gente, ya mucho menor que yo, que los sale a bailar. ¿Gente de qué edades van a las milongas, Toto? ¿Edad? Sí. Y más o menos calcularle a las mujeres en 65 años, 60, algunas son más jovencitas, son muy bonitas, ¿viste? Son todas las chicas, ¿viste? Muy, muy bien. Y bueno, no, se van todas muy, muy preparadas, como se hacía antes, ¿no? Muy producidas. Arregladito para ir a la milonga. ¿Me dejas mostrar algo? Sí, producidas, imagino. Porque yo les dije que en este lugar se respira tango, ¿sí? Voy a mostrar algo rápido. Porque, claro, por ejemplo, Sebastián, nuestro asistente, quería buscar algo del freezer, ¿sí? Pero, claro, vinimos al freezer acá, nos acercamos, y mirá, uno en el freezer, ¿qué encuentra? Hielo, por ejemplo, para ponerle el vasito de agua que quería. No, mirá, mirá, mirá lo que hay en el freezer. Discos. Tenés los discos de pasta en el freezer. Me mueve. Tenés los álbumes, tenés todo. Increíble. Y pará, vas a la heladera. Abajo, mostrale qué hay abajo, Marce. Tenés todos los discos. No hay lugar en esta casa, no hay lugar directamente, no alcanza el lugar para meter los discos que hasta están metidos en la heladera. Mira, Toto, esto es increíble. Mirá, mirá, volvamos para allá porque más nos tiene, no solamente puestos arriba de la mesa, chicos. Miren lo que es esto. Él ya eligió algunos discos para mostrarles. No sé si ustedes tienen alguna sugerencia, pero él, disco que le pidan, disco que tiene. Fue maravilla. Ahí veíamos Gardel, veíamos Piazzolla, Publiese, Dizarly. ¿Con qué se prenden más, Toto? ¿Con qué tipo de orquesta se prenden más? Bueno, la mayoría son clásicos. Está Troilo, está De Angelis, que le gusta mucho a la gente bailar con De Angelis. Con mucho, con mucho, con José Basso también. De Agostino estaba ahí. Bueno, Publiese, no hablemos. Ya hay que bailar distinto con Publiese porque tiene otro ritmo completamente distinto. Y bueno, Darienzo, sin palabra también. ¿Quién? Nombraron a Publiese, ¿sí? ¿Podemos poner un poquito de Publiese para que nos parezca buena energía? Claro. ¿Les parece? Vamos. Claro, claro. Toto, pongamos un poquito de Publiese y lo tenés acá preparado. ¿Qué nos vas a hacer escuchar? Toto, ¿y usted baila también? Qué clásico de Publiese. Pero soy un gran bailarín. Qué grande. Qué grande. A ver, ¿cómo suena ahí? ¿Qué nos va a hacer escuchar, Toto? ¿Qué está poniendo? La yumba de Publiese. La yumba. Ahí va, ¿eh? Mirá que bien se escucha. Mientras se acompaña de fondo, Publiese, cálcheme, vení, vení, Toto, porque yo tengo más preguntas de esto. Yo voy a tomar una licencia, Toto, permiso. ¿Quién es este galán que está acá? A ver. ¿Quién es? Toto. Toto marinero. ¿Un Toto de cuántos años es este? Veinte años. ¿Veinte? ¿Veinte de marinero? La colimba, la colimba. Veintiuno ya tenía ahí. Veintiuno. Claro, porque antes la colimba era los veinte. Entrábamos los veinte. Pero mirá que pintón estaba todo acá. Escúcheme, este Toto de veinte, veinte, veintiún años. Ya bailaba. Con la milonga, ¿se levantaba la milonga? Sí. Sin palabra. ¿Y ahora hay levante? Toto, ¿ahora hay levante? Sin palabra. ¿Ahora? ¿Con las chicas de ahora? ¿Con el grupo de ahora? ¿Hay levante? Sí, pero ya no me da el cuero, hermano. Ya estoy tirando para abajo, ¿viste? No, no, no. Son todas amigas. Ahora tengo amigas. Me imagino que habrás formado muchas parejas, ¿no? Amigas solo y ya con eso me conformo. ¿Y formó parejas, como pregunta Rama? ¿Se formaron otras parejas? ¿En la milonga, Toto? No, 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 no. Tuve una sola pareja. No, no, pero digo el resto, el resto de los que bailan. ¿No? Ahí va tu pregunta. Sí. ¿Se ve que se van formando parejas? Sí, sí, sí. Música, muchas parejas. Conozco muchos casos. ¿Me permitís una palabra? Sí, sí, sí. Bueno, hubo muchos casos que se hicieron parejas en la milonga, ¿eh? Claro. Muchos matrimonios. No, se juntaron, gente. Son todas viudas, viudos. Upa. Y la vida. ¿Vos viste frente a tus ojos lo que iba pasando? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la mirada primero? ¿Se invita a bailar? ¿Cómo es el levante, por ejemplo? Sí, le hago así con el dedo. ¿Viste? Por eso, me encantaría ir y la llevo a mi mamá. Mi mamá sabe bailar muy bien y yo quiero aprender. Sí. Y bueno, seguro que bailamos. Pero también tengo mi socio, que se llama Sergio, que hacemos la milonga juntos, ¿eh? Perdón, no, no, porque acá le quiere... La mamá de Erika habló. ¿Cómo se llama mamá Erika? Amelia, y le encanta la milonga. Bueno, ella sabe bailar. Amelia está disponible, perdón. Erika, una pregunta personal, pero digo, Amelia. ¿Estaría dispuesta a bailar un tango con Toto? Sí, totalmente. Mirá. Sí, sí. Pero, ¿a dónde vamos a bailar? ¿A dónde se vamos a la mamá? Escuchame, cuando hagamos la milonga, Sergio y yo hacemos la milonga una vez por mes, el primer sábado de cada mes. Sí. Siempre. Anoto. En distintos lugares. Últimamente estuvimos en el Ferulano. Perdón. Acá en la avenida Mitre al 2100, hacíamos ahí. Tuvimos una el sábado pasado. Entonces, nos perdimos la del sábado pasado, Toto. Claro, tenemos que esperar un mes entero para la siguiente. No podemos hacer otra en medio. No, 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 estuvo suspendida porque están refaccionando. Ah, este sábado entonces ahí. No, 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 no. Tampoco. Lo están haciendo remodelando. Ok, ok, ok. El salón. Qué bien. Y por ahora no estamos ahí. Vamos a buscar otro lugar. Claro. Toto, ¿siempre vinilos? ¿Siempre vinilos? La verdad... Perdón, Nacho, perdón. ¿Siempre vinilos, Toto? No, 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 no. Primero, la primera hora en vinilo. Sí. Después ya salto un poquito a lo... A lo moderno. A lo moderno, ¿no? Porque tengo pendrive y con la computadora también. Toto tiene todo. Tiene el pendrive, la consola, todo. La verdad que yo me quiero ir con esta imagen. Nos vamos, nos vamos. Compañeros, con todos los discos que hay acá arriba de la mesa, con el cuadernito que tiene armado. ¿Le puedo pedir si se pone el sombrero, Toto? Y nos enseña a ponerse bien el sombrero. Mirate un pasito, Nacho. Y nos pone esa cara casi del Toto de los 20 años. ¿Cómo es el gestito para invitarla a bailar? Y con eso nos despedimos. Ahí está. Nos vemos. Chau, Toto. Gracias. Gracias, Toto. Muy bien. Gracias, Toto. Gracias, Porto.